¿Mapa del tiempo? Mapa del tiempo. Mirá que vamos a hacer un corte y después vamos a escuchar música. Sí, claro, por supuesto. Aquí en el canal más federal de nuestro país es Argentinísima Satellital. Mapa del tiempo. Ah, no, 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 no. Ay, ojalá que el sol haya llegado para quedarse en la provincia de Córdoba porque, mirá, en Cruz del Eje la máxima 21 grados, soleado. En Jesús María, 15 grados. En San Francisco, 17 grados. En la capital, o sea, en Córdoba capital, la máxima 16 grados. En Villa Carlos Paz, la máxima 15 grados. Pasamos por Villa María, 16 grados. En Río Tercero, la máxima 16 grados. En Belville, 17 grados de temperatura máxima. En Marcos Juárez, 17 grados de máxima. Mostrame en Canals, a ver, 16 grados de máxima. Ah, allí en el sur cordobés, algo de nubes. En Arias, 16 grados. En Vicuña Maquena, 17 grados. En Huincarrenanco, la temperatura máxima es de 16 grados. Y el cielo con algunas nubes.